Jamás hubo malicia de mi parte El día que me contaste tus pesares Traté de comprenderte solamente Pues no podía ser más para ayudarte Tal vez pude besarte y abrazarte Mas no era mi intención aprovecharme Y ahora me arrepiento porque sabes Desde ese día tan solo pienso en ti ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? El que estuviera nada más contigo ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? El que viviera todos tus latidos Y fuera el centro de tus miradas El caballero que diariamente ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? ¿Cuánto daría por ser el hombre del que tú te enamoraras? El que viviera todos tus latidos El que viviera todos tus latidos Y fuera el centro de tus miradas El caballero que diariamente Y fuera el hombre del que tú te enamoraras Una rostradora que regalara Música 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 Música